El doctor Martínez, un buen día. Muy buenas tardes. Ante todas las licitaciones, por ejemplo, que ha sido el propuesto. Buenas tardes. Vamos a hacer algunas preguntas técnicas, porque no vamos a conocer su parecer respecto a la salud de la justicia. Tenemos que saber su opinión sobre el Código Civil y Comunicial. ¿Tiene alguna conservación respecto a mí? ¿Hay que hacer alguna reforma para agilizar todo el sistema de justicia? Sí. Por supuesto que uno, sobre todo y esto nos puede apartar del ejercicio que hemos tenido aquí en discusiones como legisladores, sabemos que la tarea de revisar los cuerpos normativos es casi una obligación, no solo de cualquier profesional, sino de cualquier legislador que atendiendo asuntos comunes de la sociedad tiene que entender qué necesidad es la reformulada y no más de eso. Estamos hablando de un código que en su diseño, en su esquema, tiene prácticamente 10 años, en este momento se encuentra trabajando en la tarea de una nueva codificación que por supuesto tiende a revisar la experiencia que uno viene recolectando que está a la vista, comenzando por la diferenciación entre los distintos procesos de sumarísimo y sumar extraordinario y finalmente confluyen en iguales tiempos prácticamente. Entonces hay que revisar por el sentido de que siga esa clasificación o al menos que discutimos a determinadas cuestiones, la realidad parece que vayan por uno u otro proceso de conocimiento. Estas cosas hay que revisarlas naturalmente. También tenemos la reforma del Código Civil que en el 2015 introdujo una serie de elementos normativos que uno puede decir son de atribución exclusiva de los códigos procesales porque es una facultad constitucional de las provincias y en ese sentido hay que incorporar algunas cuestiones, algunos elementos que ya se empiezan a ver en los foros locales y que los propios cooperadores de la justicia no saben cómo tratarlo. O si está en algún caso, la acción preventiva de daño. Figura que esté incorporada en el Código Civil y que no tenía un tratamiento expreso. Y creo que hay que saber. También el Superior Tribunal, por medio de acordadas, que si bien tiene alguna facultad en el marco de su ley orgánica, de hacer interpretaciones, readecuaciones en la norma procesal y darle el sentido al cáncer de una norma procesal, creo que una de las cosas más valiosas que incorporaron en este último tiempo, que el piso de la vez acordada, fue, digamos, abreviar o abordar los procesos de conocimiento desde audiencias con las partes, que es una audiencia primaria, que de alguna manera lo que pretende el juez es reunir una parte, escuchar la pretensión, de alguna manera es crear una suerte de bitácora, para decirlo en estos términos, describir, programar cómo va a ser el desarrollo del proceso, evitando, por supuesto, el intergaste jurisdiccional como prueba que puede ser ofrecida y que puede ser o ir en el mismo sentido, o que no aporta al elemento que se discute en la causa. Esta cuestión que fue la audiencia preliminar, la audiencia vista de causa, son elementos fundamentales que están, que digamos hoy se están aplicando en los tribunales, pero se está haciendo con miedo a acordarlas. Es sin duda un buen momento en el proceso de reforma del Código Procesal para incorporarlo ahí. Hay otros elementos también que me parece que tienen que ir en el mismo sentido, sobre todo en la búsqueda de la seguridad jurídica, porque la comprensión de los textos normativos dictados, propuestos con facilidad, con simpleza, tiene que ser el punto fundante, porque nosotros como ciudadanos, más allá de nuestros derechos sustanciales, a la hora del descaxicio por bien procesado, somos los primeros como ciudadanos que tenemos que comprender bajo qué reglas nos sometimos a un proceso de cualquier naturaleza. Entonces los códigos tienen un gran desafío, precisamente, en ser códigos simples, en ser códigos ciudadanos, en ser códigos que cualquier ciudadano pueda entender de punta a punta por dónde va a pasar la suerte en el ejercicio de sus derechos en términos procesados. Ha sido un buen aborde también a mi criterio el sistema de la mediación, por supuesto que tiene un elemento esencial. La mediación en definitiva parte del supuesto de que dos personas con intereses en conflicto se sometan a la figura de, en este caso, un mediador para la resolución, pero esto implica partir del avance, partir del supuesto que esas dos personas me interesen, tienen interés al menos en arreglar un acuerdo fuera del sistema por todo su procesal. En muchos casos esa mediación fracasa, pero quiero decir esto y no escapa a ninguno, muchas veces también fracasa, porque, de paro, que los operadores judiciales, que somos todos nosotros, sobre todo los abogados, encontramos las herramientas procesales muchas veces para hacerlos fracasa con una cuestión de ganancia en el tiempo, de demora, esto se ve mucho en las cuestiones laborales, porque ustedes saben que en las sentencias laborales cuando pasa el tiempo se diluye el resaltamiento económico del trabajador, y esto no es posible. Entonces, hay que ir en conjunto encontrando muchas resoluciones. Hay propuestas para incorporar los procesos monitorios, que me parece que son esenciales, porque esencialmente no son procesos, porque hasta el momento, como se llega a un proceso monitorio, lo tienen simplemente, si yo tengo un contrato alquiler, que tengo que ejecutar un desalojo cuya relación de derechos está en el propio documento, yo podría asistir a un proceso monitorio que es simple y simplificado, y obtengo un primer pronunciamiento que me habilita, bajo las condiciones de los líderes, a decir que puedo proseguir con el desalojo, porque se ha hecho el análisis de la relación jurídica y los documentos con la anterioridad. Es muy importante y también tiene que estar en el código. Es decir que, si uno piensa en el sentido que tienen los códigos, que en definitiva es la materialización de nuestros derechos sustanciales y cómo los ejercemos, cómo los ejercitamos en el cuerpo, los códigos procesales tienen que estar vigentes, tienen que ser constantes. Nosotros a veces, incluso en la legislatura, hemos analizado algunas cosas y acá podemos hasta reconocer que hemos sido reticentes a la reforma también, pero en ánimo a una cuestión, no por la vigencia de los códigos, sino porque también es nuestra máxima de los derechos, que es preferir en algunos casos la estabilidad de la norma y si nosotros generáramos cambios constantes en la norma, atentaríamos contra la seguridad jurídica. Lo cierto es que estamos en un muy buen momento para hacer la reforma del código. Para hacer la reforma del código, incorporar elementos nuevos, incorporar la tecnología, incorporar la oralización, incorporar un montón de aspectos que son necesarios, que hoy hemos entendido, que funcionan, las justicias también tienen una enorme experiencia en esto, desde la digitalización, desde la manera en que transitamos la vida cotidiana en los tribunales. Pero sin duda, digo, hay siempre mucho que trabajar y yo creo que estamos en el momento oportuno de ordenar las codificaciones y los principios procesales que estamos ejerciendo, haciendo uso ahora, sobre todo, es incorporar también las acordadas del Superior Tribunal, que no es el medio óptimo. Si bien está la facultad, me parece que los códigos tienen que ser siempre corregidos, modificados o retocados desde la legislatura. Esa es la primera visión que puedo tener o que puedo ofrecer de la necesidad de readecuar el código procesal. No sé si, Rafael, es solo detención al código procesal. Mi pregunta es qué opinión tiene usted sobre el sistema carcelero actual y qué innovaciones propondría para mejorar. El sistema carcelario exige muchísimo compromiso como ser humano. No es fácil entenderlo porque siempre detrás del sistema carcelario en definitiva lo que hay es un ciudadano que por su comportamiento no conforme a derechos, su comportamiento antijubírico es merecedor de una pérdida privativa en la libertad que, gracias a Dios, ha cambiado en los últimos años, digo, en realidad más de 50 años aquella idea o que la noción jurídica que el sistema carcelario era la sanción misma por la sanción, digamos, como sanción reparadora y hoy nos encuentra con la ley 24.660 en una mirada de la función penitencial y que tiene que ver con la idea de la rehabilitación de la persona que por sus actos antijurídicos de trascendencia jurídica ha ofendido en definitiva a toda la sociedad. Cuando ofende a uno nos ofende a todos. Lo cierto es que ha habido una gran evolución, ha habido una gran evolución también en el mundo a partir de las denominadas reglas de bandera que son reglas que de alguna manera imponen el estato digno a las personas que están privadas y no están, imponen la necesidad de ir trabajando en la progresividad a la misma persona para ir luego ensaltándose en la sociedad porque en la Argentina no existe la pena sin límite, la pena de muerte. Se entiende al uso de un término que en definitiva tiene un plazo. Entonces se entiende que la persona va a ser resaltada a la sociedad. Pero claro, yo recién decía detrás de cada persona que se encuentra en privada de libertad tiene como antecedente una violación a un derecho de cualquier otro ciudadano y muchas veces el ciudadano mira cierta asimetría entre cómo nos ocupamos los asuntos del ciudadano común y quién está privado en libertad y hay que buscar herramientas para que sean participativas, para que sean iguales. La propia ley de la 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 ley de las víctimas esta participación en las decisiones que tienen que ver con la vida de distancia de la persona privada en libertad. Pero sin duda hay que encontrar otras herramientas de materialización de las ambientes transitorias pero con una función social específica. Creo que hay que trabajar en algunos modelos que se han experimentado y en algún momento San Luis había comenzado una discusión sobre la denominada cárcel pueblo que me parece que esto es lo más importante y darle la oportunidad de nada de que no solo reflexione sobre su gasto sino que ejerza con responsabilidad algo que le permita mantenerse a sí mismo, mantener a su familia y también contribuir a la reparación material en el caso de los derechos que causaban el tipo material y se convivencia de bastardo. Entonces me parece que hay que buscar hay que tener una mirada constante y el sistema carcelero no puede ser el cuerpo de la forma clave. Eso no puede suceder hay que escuchar mucho los expertos por supuesto que puedo tener una mirada mucho más profunda a partir del ejercicio de la circulación porque una cosa que es muy importante que también se está trabajando en el redesenio y los pruebas procesales y cambiar el sistema en el inquisitivo acusatorio y eso le va a dar una responsabilidad mucho mayor en el desarrollo y en toda la cuestión penitenciaria al Ministerio Público Fiscal. Hoy si bien la tienen está básicamente en cabeza de los jueces pero ahora se desplace un poco la responsabilidad y así debe ser. Yo debo ser responsable porque el principio de alguna manera de vigilancia el cumplimiento de la norma la tengo antes y la tengo después en el sindicato y la función del Ministerio Público. Entonces todo esto bueno es un conjunto que va a ser resulta también seguramente porque es parte de las condiciones de la reforma del COE. Buenos días a todos buenos días doctor Martínez. Buenos días señor. Bueno doctor a su criterio ¿cuál sería la estructura de procuración óptima que usted conoce que supere la ley en la que la provincia de San Luis ya sea a nivel nacional o internacional y cuáles serían las herramientas para que fuese necesario no adoptar para una mejor funcionalidad de la procuración en cuanto a la cercanía de los ciudadanos? Ahí yo acabo de insinuar la discusión perdón que me dé el monitor porque siento que estoy mirando a la legislatura así que le pido disculpas por decir el interésor. Lo acabo de insinuar todo un cambio en la estrategia que lleva a cabo el Ministerio Público a partir de cambiar entre un sistema adquisitivo donde la centralidad está en el juez en un sistema acusatorio donde es compartir que tiene mayor relevancia en la persecución pública en el sentido de la acción pública al Ministerio Público Fiscal. En la actualidad el Ministerio Público Fiscal también está dividido en torno a los esenciales que es propiamente el Ministerio y la Defensa el Ministerio y la Defensa los defensores para que usted lo entienda claramente. Hay algunas discusiones que proponen dividirlo o subdividirlo porque hay quienes sostienen que de alguna manera como no es que persigan intereses distintos porque el Ministerio Público en definitiva siempre persigue la preservación de los intereses colectivos del conjunto de la sociedad pero hay unos modelos donde se han dividido para entender por qué entre la acusación y la defensa en alguna suerte de subdivisión. Hay un modelo de repuestos en otros países también como estábamos viendo el sistema mexicano pero claro tiene otros desarrollos tienen un esquema de independencia aún muy superior para que entiendan hasta México en el marco del Ministerio Público tiene comprendido hasta el Procurador General del Consumo de las Relaciones de Consumo hoy algo que tenemos dirigido causado administrado en organismos co-ejecutivos en México hasta existe el Procurador General de las Relaciones de Consumo Es decir el desarrollo puede ser el que quiera la sociedad tener esa es la verdad hay distintos modelos que nosotros podemos ensalgar pero una discusión que tienen que dar los legisladores que tienen que visualizar los antecedentes cercanos pero creo que en principio un gran avance un gran avance es este cambio que le estoy hablando de en definitiva el modelo inquisitivo acusatorio que sin duda va a permitir además este desdoblamiento entre el trabajo que hace el fiscal y que solo sea el juez quien somete los asuntos investigados a juzgamiento y no se involucra porque de lo contrario tiene todo el desarrollo anterior involucrado o comprometido del medio y me parece que en ese sentido de prosperar también estas posibilidades de cambio hay que revalorizar o volver a discutir algo que también discutió hace un tiempo 2006 2007 si no recuerdo cuando fue la pretendida implementación de los fiscales departamentales barreres y los defensores porque en este nuevo paradigma para decirlo o sistema de cambio entre la apositoria y el licitivo es necesario precisamente una presencia mucho más importante trascendente del ministerio público porque digo más hoy por hoy muchos de los esfuerzos que lleva adelante la propia policía en definitiva en el desgaste de los recursos del poder ejecutivo en cabeza de la policía deberían estar reservados más a la prevención y ocuparse las distintas fiscalías y defensas en el trabajo previo y no tanto en el desgaste de la propia policía la constitución nuestra también tiene revista en la policía judicial un tema que también hay que trabajar también hay que buscar ese modelo sin duda hay muchos elementos pero creo que estamos en el camino porque la discusión hoy se orienta en ese sentido y la condición del código procesal penal está casi mirando como norte estas cuestiones que decimos y sin duda va a salir así hay muchos modelos pero en definitiva acá lo que estamos hablando es de esta esencia que tienen todos los actores y quienes de alguna manera debemos estar involucrados como actores del sistema judicial en tener una mirada más generosa la sociedad nos está demandando y la sociedad también está mirando de alguna manera al poder judicial como algo como un compartimiento estanco como algo que está ahí y no está muy contactado con la gente yo tengo la idea que debemos mirar a la justicia no como un todo sino como una parte de todo y esa parte de todo implica también que ustedes estén comprometidos que las instituciones estén comprometidas porque no necesariamente hay que mirar el poder judicial en la resolución del conflicto o de los temas de relevancia pública porque no mirando de manera preventiva esto es cuando hablamos de la salud en términos sanitaristas lo tenemos que pensar o diseñar solo en los hospitales la política pública se encarga también de diseñar el sistema sanitario que es la prevención entonces nosotros también tenemos que procurar desde el Ministerio Público aportar esto gracias doctor bien presidente buenos días doctor buenos días quisimos saber su opinión sobre la morosidad judicial que se ha abierto en la justicia ¿qué medidas se podría entornar para corregir dicha manera? claro que la morosidad afecta contra el espíritu es justicia esto es esencial todos sabemos que cuando asistimos a los derechos de cualquier ciudadano en asistencia en una tarde no hay justicia si me permiten lo que está bien la pregunta pero quiero mirar algo que tenía que lo quiero compartir con ustedes estas son estadísticas o los otros informes de cantidad de causas que tiene que publica de supertribunal que va a ayudar a entender tal vez las razones de la morosidad yo le voy a señalar porque una cuestión de interés particular me creo que eran causas ingresadas si uno mira la serie entre 2016 y 2018 2017 y 2019 para el caso del 2019 causas ingresadas 20.640 todas cualquiera sea el destino o resolución que tenga incluyendo por supuesto que acá comprende aquí las causas con detenidos sin detenidos con personas de quien no se conoce quien ha sido su autor y demás pero todas implican un desgaste jurisdiccional por eso hace mucho encapié en que nosotros tenemos que asumir un compromiso que no es solo la resolución del conflicto a partir de que se produce el hecho de la violencia pública es anterior inclusive creo que todas estas cosas que recién decíamos en relación a la morosidad y en relación a los códigos procesales solicitamos algunas herramientas que nos puedan permitir evitar el desgaste jurisdiccional tan prolongado va a servir sin duda si no es sin duda si los ciudadanos encuentran la resolución del conflicto de la mediación hay que pensar también en herramientas de arbitraje hay que pensar también por qué no en herramientas similares o con jueces hay una compresión de causas que más de eso también tiene que ver con tal vez el sistema el horario de trabajo el apego que ustedes no quiero rejuzgar los apelados policiales mucho menos la magistratura pero la verdad uno se siente en un dilema no miremos las cuestiones que hay podemos buscar por lo civil un año 25.5288 causas dividamos esto en los tiempos procesales posibles y veamos nunca a veces la cantidad de jueces que tenemos que si tuvieran que cumplir con los casos procesales ¿cómo hacen? tenemos un problema la resolución sin duda hay que discutirla con estos elementos que estoy diciendo la mediación es un elemento que busca evitar que la cuestión llegue estrictamente a lo judicial porque es una instancia de adivinamiento bueno también pero requiere el acuerdo de las partes el proceso monitorio va a ayudar mucho porque vuelvo a decir no es un proceso contradictorio sería un procedimiento previo para pero en ese procedimiento previo para se le ofrece cuando uno le notifica a nuestra parte sobre la resolución del monitorio esa parte tiene la posibilidad por supuesto de objetarlo o no objetarlo pero seguramente si ha cumplido los requisitos del proceso un auditorio no lo aceptar porque sabe que ya tiene la mitad del proceso adentro hay que contribuir y todos los operadores judiciales tenemos que contribuir esto no es responsabilidad no miremos al Poder Judicial como el todo es parte del todo el fuego los abogados somos parte del todo no es una exclusiva responsabilidad de los jueces de todos y de los ciudadanos también y si nos permite cuando un empresario lo que quiere es pagar el juicio de la hora la ley de gana también nos está comprometiendo con la hora y el principio de celebridad judicial buen día gracias señor presidente buen día doctor Martín y el senador bueno si bien usted ya en dos de las respuestas o tres se refirió al tema yo quería preguntarle sobre qué opinión tiene sobre el instituto de mediación y si cree que este instrumento es valioso para la solución de los conflictos es claro lo que se puede ver como un legado como positivo insisto la mediación tiene un elemento subjetivo que es insustituible que es de alguna manera la disposición de las partes a resolver el conflicto por esa vía en general la disposición se ve excedida tal vez por la escasez o por los elementos propios de resolución que uno pretende tiene que cuantificar un daño claramente no va a ser la mediación porque hay otros intereses que están en juego pero en principio yo estoy diría en algún lado yo lo veo con muy buenos ojos al principio de mediación y creo que hay que reformularle tal vez algunas cosas hay que buscarle se podría pensar ahora en la interpelación que usted me hace se podría pensar en darle algunos otros elementos para que tal vez desdoblando las audiencias y tal vez dándole más facultades a los propios abogados el Código Procesal establece en el artículo 400 algunas facultades que son mínimas para la determinación de cuantía de haber y otras cosas ¿por qué no pensar la manera de insertar esas facultades? porque si ya tengo la disposición a resolver el conflicto de intereses ante la mediación y puedo asumir en alguna otra facultad para evitar desgaste jurisdiccional por bien de la invitación de oficios hay que repensarlo pero si usted me interpega yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que ha sido favorable Gracias señor presidente Doctor Buenos días Buenos días ¿Qué aspectos comprende la tutela judicial efectiva? todo absolutamente todo lo vamos a decir de otra manera todo lo que estamos hablando y todo lo que me ha sido preguntado deberíamos haber empezado a hacer la tutela judicial efectiva y sin duda me acuerdo cuando estuviera en la facultad por suerte me agradezco que estuviera en la facultad católica que tenía mucha profundización de la filosofía perdón de las primas sociales y demás aparecía un pensador que era Kant Kant establecía como principio de la conducta de la persona el imperativo categórico el imperativo categórico es la disposición a obrar siempre bien moralmente bien con independencia del resultado yo diría que la tutela judicial efectiva es el imperativo categórico de todos los que conformamos o vamos a conformar incluso de la sociedad misma para realizarnos porque son tres aspectos fundamentales garantizar el acceso a la justicia estamos hablando de los códigos procesales de las herramientas que tenemos para resolver nuestros conflictos los estados en un estado de derecho que ahora se le llama pasar del estado de derecho al estado de justicia ese estado de justicia tiene este elemento subjetivo que es la constante y perpetua vocación de los actores judiciales para hacer lo posible porque yo puedo tener todos los cuerpos normativos pero si no tengo estos principios de accesibilidad de favorecer al ciudadano en igualdad de condiciones en el acceso a la justicia voy a fracasar en ese sentido último entonces garantizar el acceso a la justicia garantizar que cuando yo acudo a la justicia tenga un pronunciamiento razonado fundado en un tiempo oportuno y luego garantizar que ese pronunciamiento que esa sentencia sea efectivamente incumplida materialmente incumplida si falan esos elementos estamos falando en este principio que usted me pregunta por eso digo que cualquier otra pregunta si parte de ese lugar si todos tenemos como norte ese lugar vamos a ir en el momento recto lo que usted la considera efectiva básicamente para configurar esos tres momentos a eso se refiere gracias señor presidente doctor martínez bueno hemos escuchado muy atentamente sus conceptos sus opiniones y nos parece importante saber que opina usted acerca de la posibilidad de organizar los procedimientos en los civil y comercial absolutamente de acuerdo recién ha sido referencia al sistema de audiencia que se nos ha puesto en los procesos de conocimiento que ya están implementados por el día de Córdoba y más allá del elemento normativo que constituya o de la manera que podamos perfeccionar la organización creo que el principio de la organización en la conquista de la justicia es un elemento indispensable en toda la sociedad y por la misma razón que yo le asiento muchísimo valor incluso en los juicios por jurado enfrentar la situación de cara a cara decirnos las cosas de cara a cara explicar mi pretensión y que un juez me esté mirando principio esencial del ordenamiento la inmediatez del juez y ser escuchado por el juez ser comprendido por el juez esta cuestión donde yo hablando con ustedes en audiencia intentando resolver es un ejercicio que adquiere para la justicia un valor fundamental en las cuestiones penales cuando la sociedad se compromete a juzgar a sus pares a sus miembros en la organización es un elemento fundamental porque lo contrario nosotros depositamos en su señoría en un tercero que parece que está ahí parece que no fuera parte de la sociedad que juzga y depositamos toda la responsabilidad del castigo en ese el juicio por jurado estoy trayendo esto a población esto me está preguntando en general con las audiencias pero permite esto enfrentar los intereses de cada que el juez me escuche y resuelva sobre la convicción y los elementos que son aportados por las partes que el escrito es muy frío a los varones les encanta escribir es difícil citar cosas complejas que después son difíciles hasta de leer el ciudadano tiene derecho también una sentencia debidamente explicada simple con valor simple gracias a ellos que es una enorme tendencia hay hasta manuales del uso de la palabra en el dictado de cendencia y resoluciones judiciales que están buscando esto de agrón y castellar una vez del indubio y prover decime a qué te referís y la organización es un ejercicio muy importante enfrentar esto el conflicto ahí con el juez ahí es muy importante estoy absolutamente de acuerdo con la organización creo que también va a cortar mucho los plazos creo que también aquellos que se ocultan en el escrito para hacerlo retorcido en el modelo complicado además cuando yo tenga que enfrentarlo voy a usar palabras sencillas simples porque mi pretensión se debe hacer entender esto es solo lo que me es loco ¿cuál es su opinión sobre la inlutabilidad de los jóvenes y qué piensa de la posibilidad de la edad para la posibilidad que no debe de ser responsable? así es cuando hablamos del sistema del carcelario hacemos estas reflexiones sobre el compromiso que tienen todos los componentes de la sociedad primero para evitar las conductas apartadas o no conformes al derecho y eso es un compromiso de todos nosotros siempre hay que preguntarse cuando un niño delinque ¿por qué delinque? por primera vez ¿quién falló? ¿dónde estuvo la familia? ¿dónde estuvo los lazos de conexión? ¿dónde estuvo la educación? ¿dónde estuvo todos los elementos? la discusión a mi criterio no pasa fríamente por la discusión de la inlutabilidad pasa por lo mismo que decíamos hace un rato respecto del sistema carcelarista buscamos la reinserción reinserción es reinsertar ¿cómo pretendemos reinsertar a quien no estaba inserto? es doloroso es complicado es casi la salida más fácil que a veces tiene la sociedad para encontrar una descarga de sus emociones decir no porque tenemos que durar las técnicas porque tenemos que castigar a los menores no pasa por ahí que vuelvo a usar la figura que eso es polvo debajo de la alfombra no estoy resolviendo la situación es como discutir si vamos a construir más cárcel esa no es la resolución del tema yo no quiero que toda la población esté en cárcel miremos estos números que nos acabo de decir vamos a hacer el ejemplo del absurdo del absurdo permítanme hacer un absurdo para que se entienda esto de 16 más 20 36 20 56 60 mil causas penales entre años 60 mil causas penales entre años si todos fueron penales responsables y todos vamos a suponer por la aplicación del absurdo que todos merecieron pena privativa de libertad estoy hablando de entre años 10% de la población de San Luis debe estar bajo pena privativa de libertad entonces lo que estoy diciendo es que no vamos a reflexionar sobre un montón de cosas a mi me parece que no es la solución estrictamente la baja de la imputabilidad entonces hay que encontrar otros sistemas otros elementos hay que poner en valor los códigos contravencionables hay que encarar por ahí la responsabilidad para el tal porque el chico seguramente la primera vez salió a la plaza si no se encontró con otro más grande se tomó una cerveza la picada y eso no vale todo nada pero el mundo el camino del delito comienza con las primeras transgresiones normativas y esas primeras transgresiones están en las contradicciones están en las primeras falas hay que actuar no estigmatizar y no sentir que nos sacamos la responsabilidad del siglo pretendiendo que una cuestión de imputabilidad sea la solución esa es mi perspectiva humana gracias